¡Hola Babies! Bienvenidas a Fue Babies. El día de hoy les traigo este look en tonos amarillos y con un delineado blanco. Así que bueno, vamos a empezar. Yo estoy aplicando este jumbo blanco y con el pincel lo voy a comenzar a difuminar. Este me va a ayudar como una base para los párpados y para que el amarillo se intensifique un poco más y se fijen más las sombras a mi párpado. Ahora voy a tomar esta sombrita que es como un color cremita y la voy a aplicar en la parte de la cuenca, un poquito más arriba, llevándola un poco hacia el lagrimal. Esto me va a ayudar un poquito para que no se vea nada más la pura sombra amarilla y ya, ¿no? Sino que tenga como que otro tonito. Y también con esto se pueda ver como un tono de transición entre el amarillo y este tono. Ahora voy a tomar este tono amarillo y con una brocha un poco más pequeña y voy a comenzar a aplicar el tono amarillo en la parte de la cuenca, un poquito más abajo de donde aplicamos la anterior sombrita. Y poco a poco vamos a ir agregando más sombra para que el color se vaya intensificando aún más, pero lo que no voy a hacer es llevarla completamente hasta el lagrimal, sino en la parte de mi párpado móvil, únicamente como hasta la mitad. Porque después en la otra mitad que es interna vamos a aplicar un tono rosado, así que entonces vamos aplicando más amarillo, depende de la intensidad que vayamos a querer en el amarillo. Yo puse la verdad bastante para que también se viera aún más y bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo con la sombra amarilla. Y ahora con la anterior brochita que estaba ocupando voy a difuminar un poquito más y voy a hacer que se mezcle un poquito mejor la sombra en mi párpado y como anteriormente les dije, volví a agregar amarillo y volví a repetir este paso para difuminar un poco más. Ahora lo que hice fue con esta brochita más pequeña tomar un poquito de corrector y lo estoy aplicando en la zona un poquito arriba del lagrimal, todavía en el párpado móvil, como empezando a querer marcar un poquito la cuenca. Porque ahí voy a agregar una sombra, entonces el corrector me va a ayudar a que se fije aún más la sombra y también que se vea muchísimo más los colores que voy a agregar ahí. Ahora con esta brochita plana voy a tomar esta sombrita rosa y voy a comenzar a aplicarla encima del corrector que puse y lo voy a hacer a toquecitos, sin barrer el producto. Si necesito más vuelvo a tomar un poco más y lo vuelvo a aplicar sin llevarlo hasta la mitad de la parte del párpado móvil, sino solamente dejándolo en la esquinita justamente como lo estamos viendo. Y una vez que ya logramos el tono que queríamos vamos a volver a difuminar con la anterior brochita y lo vamos a hacer así como lo están viendo en medio y a circulitos para que no se note el corte entre el color rosa y el color amarillo. Y una vez difuminado, así nos queda. Una vez hecho eso voy a retirar las cintas y si me cae un poco de sombrita la limpio con un pad y listo. Ahora sí es el momento de delinear los ojos. Tengo este delineador blanco. La verdad no me gustó mucho. No es de una muy buena marca, pero es el que tenía. No me gustó porque como que se craquela un poquito. Pero pues el día de hoy decidí ocuparlo para ver qué tal quedaba. Si ustedes tienen un delineador más bonito seguramente les va a quedar el maquillaje mucho más bonito. Pero bueno, aquí lo único que vamos a hacer es hacernos nuestro delineado de gatito. De igual manera, como siempre les digo, lo dramático lo ponen ustedes. Qué tan dramático quieren que sea el delineado. Y de igual manera las capitas que le puedan poner al delineado. Yo traté de ponerle más capitas porque sentía que al principio como que no pintaba mucho el delineador. Pero también el ponerle demasiadas capitas hizo que se craquelara un poco el delineado. Y ahora vamos a pasar a la parte de la piel. Ya tenía hidratado el rostro. Lo que estoy haciendo, como siempre, pues es aplicando una base de maquillaje. Y poniendo corrector en las partes altas de mi rostro. Y difuminándolo con su respectiva esponjita. Después de eso voy a pasar a sellar con polvo traslúcido debajo de los ojos y donde puse el corrector. Todo esto para que se matifique y no tener brillos también a lo largo del día. Y ahora voy a enchinar mis pestañas, aplicar rimel y también unas pestañas postizas muy naturales para que aún se siga viendo el delineado blanco. Y ahora en la parte de la piel, ya nada más para perfeccionarla un poco, voy a aplicar un poco de bronzer en la parte de abajo de mis pómulos. Para marcarlos un poquito, como una especie de contorno, llevándolo también un poquito más hacia abajo. Porque recuerden que es broncearnos para tener un poquito más de color. Y también poniendo un poco en la parte de arriba, en la frente. Y para los toques finales, por supuesto, no puede faltarnos el iluminador. En este caso, ocupé uno que es como más blanquito, como aperladito. Y lo puse en la parte más alta de mis pómulos, el arco de cupido, en la nariz, en los lagrimales para darle un mejor acabado al maquillaje. Y también en la parte de las cejas, en el arco, ya nada más agregué este labial. Y bueno, pues este es el look finalizado. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y si son nuevas en el canal, no olviden activar la campanita de las notificaciones. Bueno, aunque no sean nuevas también. Si no las han activado, actívenlas. Nos vemos en el siguiente video. Estamos por aquí todos los martes y los jueves en punto de las 7.30 pm, Ciudad de México. Bye, bye.